Un joven que amante de breakdance y del hip hop y que quiere justamente ayudar a sus padres, ayudar a sus hermanos, ayudar a su comunidad a salir de este entorno de pobres. Estos son niños que tienen experiencias de la vida. Estos son niños. The Bouncing Cats, así se llama esta película por si la quieren empezar a buscar desde allá. ¿Cómo se llama? The Bouncing Cats. Exacto. O sea, los gatos que saltan. Claro, los gatos que saltan, es que reburo. Oye, estaba Chris Lynch, mire a los líderes de World City Crew, que le enseñó el footwalking. No es la primera vez que el breakdance hace esto por la gente pobre. Bueno, el rap, el breakdance, esta música de contestataria negra, tiene mucho que ver con las luchas individuales. Es mucho mejor, prefiero disparar rimas de protesta, ilegítimos pampletos que van. Saludos grande a los Alegua York, por ejemplo, gran grupo musical chileno que también a través de la rima, de la lírica, enseñan que hay otros caminos distintos. Y a todos los breakdance, ganadores de tantos concursos internacionales, como Tormenta el ataque y tantos más. Tormenta el ataque, grande Tormenta el ataque. Todos los b-boys de Chile, todos aquellos que luchan por un mundo mejor a través de la paz. El Jimmy también, tremendo. Jimmy Fernández. De la Team Passy. Jimmy Fernández. Jimmy Fernández, maestro. Grande papá. Ya lo saben, The Bouncing Cat. La música como una herramienta para salir de la pobreza. Oye, en África, a propósito que estábamos viendo esto de Uganda, en África sabemos que hay un problema grave de la guerra, del hambre, y también hay un problema oculto que es la desertificación. El desierto del Sahara está creciendo cada vez más. Y esto hace que personas que se dedican exactamente a la agricultura, gente muy pobre, no tengan terrenos aptos. Y una forma de enseñarles a ellos es a través del Internet. Pero la Internet no ha tenido el acceso necesario. Y es por eso que la Fundación para el Desarrollo de Internet... Es por eso que está presentando esta campaña, para poder hacer llegar la Internet a gente que necesita crecer y luchar por sí misma. ¡Qué bueno! 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 Lo que te quiero decir es que todo lo que le daba bien a la gente y pensaba positivo para la gente, al final se le terminan limitando. Exactamente. ¡Controlado! ¡No sabemos! Yo podría hacer una sola palabra. ¡Maravilloso es el desafío para la gente de enfrentar Internet! ¡Son unos maras estados! Algo más, cuanto más le abras la cabeza a la gente, a la gente, a los seres humanos, vas a tener menos votantes, menos adeptos, menos gente que no, de verdad, que siga tu gobierno, como lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con la gente más popular que... O que siga a la oposición, a los políticos tradicionales. Eso, por lo menos. Un arte de materiales. Aquí es un ejemplo. Ahora mismo, mármでしょう. ¡Vira! ¡Mirad! las grandes empresas, no son aquellos que nosotros hemos hablado acá que usan transgénicos, que son una basura es gente para el autocultivo son muchas de ellas aldeas autosuscientables, entonces finalmente le están cortando las alas para poder desarrollar sin crecer creo que no es muy egoísta de nuestra parte así es ¿cuántas balas menos en el planeta nos costaría poder hacerles llegar internet a ellos? no tanto y por Dios que nos veríamos bien con cuántas balas menos como dice Calle 13 de la canción sobran balas en este planeta es notable, es una gran compañía de la Fundación para Internet seguimos revisando lo mejor de Sapiens vamos al número 2 en esta oportunidad muchas veces nosotros, y acá los viernes lo comprobamos con un poquito de trago en una fiesta, lo pasamos bien, nos reímos un poco más pero todo en moderación menos lo que dice la canción, solamente el trago en moderación hace bien porque cuando se te pasa la mano parece que no es tan gracioso como te muestro en el campo mira, escúchame pero hay gente dando jugo pero hay gente dando jugo hay gente dando jugo lo que escribió lo que escribió lo que escribió no te duele el de duele si pero ahora te duele, mi hijito una campaña que se desarrolla en Irlanda la que acabamos de ver para que uno entienda que finalmente no es tan gracioso dar el jugo por el exceso de alcohol y en Irlanda es uno de los países de Europa que más consumo tiene de alcohol por eso Drink Aware tiene estas campañas y son varias más con el que desincentivan el uso si piensan a las 6 de la tarde si, no no queremos estar lejos en Chile no andamos tan mal tampoco no en realidad no estamos tan bien estamos bastante mal y el primer video del zapping de esta noche de jueves que ya fueron 8 ya si y esta vez es de esos videos que a nosotros nos gusta presentar lo que nos dejan pensando la infancia quizás la etapa más linda de la vida tiene que ver con aquello que tú vas a hacer en el futuro por lo tanto la medida que tú le das a los niños un buen entorno es probable que lo conviertas en buenas personas ayudemos para que ello así ocurra mira hay que estar que no la quiero ver ay que perro como es pura estiradora para abajo negativas que pueden marcar la la vida de una persona siempre yo siempre pensé que la ética tenía que ver con la estética realmente lo bonito lo lo bien hecho tiene que ver con aquello que a ti te va a formar pero ¿sabes que? un niñito que haya vivido eso no significa que sea un potencial delincuente yo soy partidaria de que uno mismo puede cambiar su propio destino exactamente pero a veces se necesita ayuda